Mira, esta cobijita bonita es de un color azul marino con blanco y lo combinamos con un color salmón o coral. Es muy lindo. Coral es como en la familia de colores rosadas, pero tiene un poco más de naranja, como anaranjada, pero es muy bonita. Y lo combinamos con un holán que completa el look. Está muy bonita la cobija. Y podemos poner el nombre en azul marino en el lado coral o en el mismo coral en el lado azul.